Bueno, pues ahora desde el Congreso, desde el Congreso está intentando destruir las minorías con esta nefasta y cínica reforma política que se está tramitando en el Congreso y que ya supera su cuarto debate, completamente en desacuerdo que con el transfugismo se piense validar y eliminar lo que muchos conocemos como la doble militancia. Porque aquí ya todos los senadores y todos los representantes podrían convertirse en un Roy. Un Roy que es como un jugador de fútbol que va cambiando de camiseta según lo que le vayan ofreciendo. Entonces el mejor equipo que le guste al Roy es la camiseta que él se pone. Ustedes lo han visto que el hombre ha pasado por diferentes partidos. Eso es lo que va a pasar con el transfugismo. Aquí ya no va a haber un Roy sino que va a estar lleno el Congreso de Roy. Puede pasar de ser... JP, pero venga ya, cogiendo la similitud que usted hace con el fútbol, eso es como si ayer Modric que cuando iba perdiendo se hubiera puesto la camiseta de Argentina. Tal cual, tal cual. Y mira que parece gracioso, parece gracioso, pero cuando los colombianos se interesen por mirar la política a profundidad y conocer lo grave que se aprueban en lugares como estos, como el Congreso, ahí los colombianos se van a dar cuenta de que no podemos tomar todo como que tan a la ligera. Están aprobando una tal reforma política. No, esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias incluso de corrupción. Entonces nosotros estamos completamente en contra de una cantidad de artículos que la verdad destruyen completamente lo que viene haciendo la política económica.